Se trata del capitán Carlos Aldana, él es el jefe de grupo de trabajo del Cuerpo Ingenieros del Ejército. Activamente nos encontramos en este momento realizando la cama para colocar el asfalto. Entonces, en ese sentido, le rogamos a la ciudadanía, como ya se ha cumplido, desde el día 23 se dio paso peatonal y vehicular controlado. El día de ayer, todo el día hubo paso vehicular y peatonal. El día de hoy vamos a tener un lapso de 3 o 4 horas para atender el asfalto y posterior a ello, sí, sin ningún problema nuevamente el paso vehicular. ¿A qué hora más o menos estaríamos hablando, capitán? Tipo 4 o 5 de la tarde ya nuevamente el paso estaría habilitado. Ah, las 4 de la tarde de hoy, posiblemente, ¿no? Ya definitivamente habilitado. Y cuando hablamos de paso controlado, ¿de qué se trata? Por horas. Lastimosamente por los trabajos que seguimos realizando por inclemencias del tiempo que nos ha estado lloviendo, estamos dando solución a eso para poder seguir con los trabajos. Es decir, ya para el periodo de fin de año los turistas pueden venir con tranquilidad a la playa. Claro que sí, como lo dijo el señor ministro, desde el 23 hubo ya paso. Pese a las lluvias, se dio paso y en este momento estamos terminando con el asfalto para que haya un paso definitivo. Una vez habilitado el asfalto, ya no habría problemas, ¿no? Claro que no, no habría ningún problema. Desde el día de hoy, como está en el comunicado del MTOG, el día de mañana ya se va a habilitar normalmente el paso. Capitán, ¿el paso controlado a las 24 horas? Sí, sí, las 24 horas. La policía de tránsito nos está ayudando de alguna manera para que no haya ningún tipo de accidentes. Bueno, a todas las personas que están viendo este medio, están en este programa en vivo, les indicamos que hoy a partir de las 16 horas nuevamente se habilitará el paso por los trabajos de asfaltado que están haciendo. Finalmente es una buena noticia para el país, Capitán. ¿Se cumplieron los plazos? Claro que sí, se cumplió de acuerdo a las palabras del señor ministro y estamos únicamente adesentando. Paso peatonal y vehicular. Paso peatonal y vehicular, con seguridad. ¿Los trabajos complementarios como iluminación y todo eso van a continuar? Claro que sí, los trabajos van a seguir, nuestro plazo contractual sigue en pie, no hay ningún problema. Así es, y pese a eso tenemos otras obras complementarias que se ha ido subsanando para la posta estar aquí por lo menos hasta febrero o marzo en la parte exterior del puente. Están ya realizando trabajos complementarios como asfaltando esta parte de los accesos a quienes vienen de la independencia, porque nosotros nos encontramos ahorita ya sobre el viaducto. Lo que estamos viendo, lo que señalé, es el sector de la independencia. Estos accesos se están arreglando y la parte de allá es el cantón Puerto Quito, el sector de la 29 de septiembre. Hay agentes policiales que están colaborando en cuanto a la situación del orden del tránsito vehicular que se habilitará a partir de las 16 horas. Hola, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. ¿A dónde se va? A la independencia. ¿Ya utilizando el puente? Claro, ya. Una obra que sirve de mucho, ¿no? Demasiado, muy necesaria para todos, es muy necesaria. Buena noticia a fin de año, entonces. Excelente noticia. Muchas gracias. Está una persona que nos da su criterio. Está pasando ya sobre el puente. Le han permitido el paso porque tenían varias horas, según nos dijeron ahí. Hola, amigos, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Stalin, bro. ¿A dónde va Stalin? A Santo Domingo. ¿Utilizando el puente ya? Claro, tratando de ver si podemos pasar ahorita ya en el puente ya. Una gran obra esto, ¿no? Una gran obra del presidente, gracias al presidente de la República. Muy bien, gracias. Stalin, bravo nos dice que va a Santo Domingo. Indudablemente que está feliz porque ya pueden utilizar el puente, el viaducto, otro conductor acá. Buenos días, amigo. ¿Cuál es su nombre? Abril. ¿A dónde va? A Santo Domingo. ¿Utilizando el puente? Utilizando el puente, la maravilla que hizo el gobierno. Oye, una buena noticia esto, ¿no? Claro, buenísimo. Nos ahorramos bastante oro por la vía de Vallehermoso. Perfecto, mucha suerte. Buenos días.